arrancan la larga despareja muy buena la salida de inmediato se presenta a la delantera por la parte central de la cancha el caballo trago amargo avanzando por la parte interior mayoral a plantearle pelea y también viene a la lucha por el lado exterior frilly también más afuera ataca el caballo papá pedro pasa papá pedro sobre frilly igualmente trago amargo gran jugadores queda cuarto quinto mayoral por dentro en el sexto lugar viene avanzando por la parte central de la cancha se moviliza el clara por fuera del caballo daniel y por la parte central kandinsky enseguida el caballo truco truco quedándose el caballo king fénix en el penúltimo londra y aparece en la última posición a nueve cuerpos del puntero si pasan en 24 segundos un quinto 47 4 para 4 7 800 es el clásico juan arias de 2021 descuella el caballo mayoral y se viene a la delantera mientras tanto trago amargo corre en la segunda posición desde el tercero viene daniel o igualmente papá pedro trata de participar en la pelea mayoral pegadito a la baranda interior estado mirando el clásico juan arias de 2021 cuando será la última curva e ingresa ya a la recta final saca muy buena ventaja mientras tanto desde el segundo puesto viene avanzando manierol contra el caballo puntero mayoral mayoral por dentro insiste daniel muy abierto el caballo manierol sin embargo mayoral está crecido en la punta el de paril y toca se escapó en la delantera mayoral manierol corre en la segunda posición lejana el uno mayoral ganó mayoral el clásico darieron para el segundo papá pedro para el tercero en el cuarto lugar llega el caballo gran yocatoria para el quinto frilly en el sexto el ejemplar kandinsky en el séptimo londraiga el octavo king fénix en el noveno trago marro en el décimo tru 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 corrieron los 10 inscritos ahhh